Rapidito, uno, dos, tres, y... Buscando luz en la tristeza Aparece un rayito cuando él se acerca Alidia mi dolor Esa tibieza Mariposas cansadas Vuelan sobre el abismo Juegan a ser en el viento Se pierden en la nada Mariposas de sombra Rontan mis desvaríos El tiempo se deshace Y todo pierde sentido Fumo otro cigarrillo Mientras el mundo se rompe en la ventana Lleno de ruido Se rompe en la ventana Lleno de ruido Mariposas cansadas Vuelan sobre el abismo Juegan a ser en el viento Se pierden en la nada Mariposas de sombra Rondan mis desvaríos El tiempo se deshace El tiempo se deshace Y todo pierde sentido ока Poof Lo otro Se intoxicó Él es Él es어야